jaja muy buenas con todos amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo muy bien y además es ahora si nos encontramos el día 2 de diciembre chicos así es el día de hoy pues inició una poderosa isla tipo puzzle la isla que más nos encanta si así es así yo sé que a ti también porque ya saben que nos deja muy buenas recompensas y muy bien continuando con todo este evento está los dioses nórdicos ok cerremos esto pero no sin antes antes de comenzar con esto chicos quiero hacer una pequeña pausa si es porque porque hay algo bastante importante que mencionarles ustedes siempre me preguntan manuel manuel manuela como cuando para cuando pues el frenes y todo eso no ya saben que yo siempre pues me he pronunciado acerca de eso que no creo que haya pues frenes y todo porque porque ya alimentar a los dragones pues es realmente baratito pues no sale un poquito más cómodo muy bien bueno pues entonces dragon city pues en su fanpage por ahí pues volvemos ahí un salito para su fan que dice por acá realmente necesitamos este evento dice no el frenes y de comida por favor actualizar los dragones al nivel 70 que es difícil la comida o sea de nivel 60 hasta el 70 ya saben que no ha habido cambios pero si alimentar por los dragoncitos desde el nivel 1 hasta el nivel 60 ya saben que gradualmente por ahí por secciones está un poquito más cómodo muy bien dice actualizar dragones ok perfecto la comida en pecho y anuncios también ha disminuido no porque hacerlo difícil para nosotros y muy bien bueno pues ahí está la respuesta de dragon city dice en realidad ahora puedes subir a tus de bueno de nivel a tus dragones y voy a volver a leerlo ya me pasé de ternuris en realidad ahora puedes subir de nivel a tus dragones al nivel 40 con un costo de alimentación más barato si aumentamos el costo de alimentación para los niveles posteriores pero al final subir un dragón al nivel 70 cuesta la misma cantidad que antes ya que es más barato llegar al nivel 40 no ahí está por favor entiendan que este cambio fue implementado para dar a más usuarios la oportunidad de desbloquear y usar la función empoderamiento no gracias por todo ok mismas de base no es como sea en pocas palabras traemos y te está diciendo así de sencillo pues no creo que nos está ayudando un poquito así es a los que quizás no tenemos pues para estar comprando grandes cantidades de de comida o de gemas y todo eso pues no sea jugadores con cash entonces creo que a los jugadores de cash si le podría estar afectando porque porque les está diciendo acá en otras palabras si quieres alimentar más dragones de nivel a 60 70 pues compra pues un poco más de comida y todo eso en cambio a los dragones a los jugadores bueno que quizás no invertimos y todo entonces y tenemos nuestros dragoncitos pequeños y que juntamos poquita comida entonces ya podríamos estar alimentándolo pues no con este famoso descuento que ya es fijo no para alimentar de los dragones de nivel 1 hasta el 40 a muy bajo costo de comida si chicos ya está nada más eso sería pues todo es lo que siempre he estado diciendo pero bueno pues ya está por fin dragon city pues ha mencionado ahí en la publicación así que se los muestro para ustedes chicos muy bien muy bien muy bien entonces ya está ahora sí vamos a comenzar con toda la información porque ya está ya me expliqué un poquito con respecto a esto muy bien mis bases bases bueno pues ahí está la hermosa y chulísima isla tipo puzzle ok entramos por acá y hasta reclamamos y reclamamos nuevamente pues acá siempre los consejos olvídense de la quinta misión ya saben que esa quinta misión pues es un poquito pesada aunque por ahí veo algunos que me dicen pues no manuel pero cuando llegas este al elemento bélico se repite con elemento bélico de acá abajo sí pero para llegar a eso creo que hay que también estar invirtiendo gemas y todo no es que sea de inmediato no porque para que sea homogéneo por acá así tiene que pasar varios cruces todavía entonces como que por ello tampoco no lo veo tanto a cuenta esto muy bien mis bases lo que yo sí te recomiendo es obviamente saltar la segunda misión si les dicen que la primera misión es tres movimientos públicas a tres horas así que a poner sus alarmas la segunda misión a casi recomiendo obviamente pues es la misión por cierto más factible más sencilla porque porque te piden recolectar oro te piden recolectar comida no perdón te piden recolectar oro y te piden alimentar dragones estoy un poco emocionado no sé por qué el día de hoy hace bastante calor y pues nada a ver ahí por ejemplo de un guasar ya está perfecto en mi horario de la recolecta también por cierto es así ya estoy grabando un poquito más de dos de la tarde listo y ya está ahora sí un manuel no tengo pruebas cuyo lluvia entonces vamos por acá a ver vamos a ver vamos a confirmarse no tengo ninguna prueba no tenemos ninguna prueba entonces qué hacemos por acá y ahora sí pues no lo que sería saltar los que tienes que mirar para saltar no es luego recaudas corito ahí está ahí está ya iba a decir otra vez comida súper ternura y se luego alimentar nuevamente pues no alimenta sus dragón citos que tengas desde nivel 1 si es que tienes o si no pues aprovechas de alimentar a tus dragón citos que se encuentren en niveles bajos obviamente pues no listo y además también puedes apotenciar sino a los dragón citos que tengas a dos tres estrellas como estoy haciendo ahorita y bueno ya y si no pues si no manual no tengo entonces esperas nomás y así sucesivamente recauda comida bueno pues muy sencillo vienes por acá así es y obviamente acá ya no está pues los famosos bríos de este perdón de bríos estrella o también pues éste la comida de 30 segundos no aquí que tenemos que cosechar obviamente planta carnívora si todos planta carnívora y si no es planta carnívora lo que sería pues los brillos de estrella o la fruta inter estelar no los éste la comida de 20 millones sí o sí chicos y muy bien listo y ya está reclamamos por acá a ver reclamamos por acá también ahí está perfecto pero aquí también tenemos ya está muy bien ahí está y ahora sí bueno le doy por acá porque ya tengo por aquí esto y también nuevamente que se recaude por 20 millones ahora sí listo y ahora sí mis más de base y así sucesivamente acá no gasten gemas ni en la tercera ni en la cuarta misión nada para nada mis más de bases ahorren sus gemitas solamente se gasta en la segunda misión sí chicos muy bien bueno pues ahí están los consejos manuel otra manera de este obtener movimientos puzzle pues ya saben pues no también comprando o también viendo videitos en el cine de dragón que por cierto estará disponible a partir del miércoles ahorita vamos a ver esa información ya saben que si gustan pues que les ayude para sus compras bastante cómodos y con pesitos argentinos y todo que obviamente pues lo tengo que convertir a dólares porque paypal maneja dólares no sobre todo para los que son extranjeros si no son de perú y bueno y ahí está lo que son compra de absolutamente todo lo que es con cash que más movimientos puzzle islas premium y todo eso es base base sí así está muy bien y bueno pues ya está entramos pues aquí así es a lo que sería pues esto del teledramón miren ahí está que tal ya vieron su primera tanda y yo todavía no veo mi primera tanda no puede ser se me pasó muy bien mi base bueno pues ahora sí vamos a ver la información extra que tengo por acá por cierto a ver permítame mientras que vemos un poquito de la información por cierto con respecto a esto no así es a lo que sería por los momentos puzzle en el cine de dragón evento dioses nórdicos el jueves 3 así es ahí está 54 movimientos puzzle como mínimo el viernes 4 54 movimientos puzzle como mínimo en el estadio ya sabemos que nos están entregando hasta 100 movimientos puzzle extras no ahí está para que le tome su screenshot y recuerden levantarse ahí se a mí se me pasó esa la primera tanda de lo que sería pues para ver de la islita tipo cuadrícula que estamos actualmente verdad bueno no perder es que se me haya ido muy bien chicos ya está muy bien entonces ya vimos esa información extra que tenemos pues no un total de cuánto a ver 208 movimientos puzzle totalmente gratis solamente participando en el estadio y también pues viendo vídeos en el cine de dragón si chicos muy bien bueno pues una vez explicado ya todo eso con respecto pues a las misiones y todo eso que vienen ahora veamos esto que sería pues aquí está no así es saben que esto funciona como una zeta cada tablita está numerada para que tú veas que te va pidiendo próximamente no sé qué es lo que te depara por ejemplo empezamos cruzando eléctricos no eléctrico taroncito eléctrico luego nos pedirán pues un cruce con elemento agua y primario después con es oscuridad y hielo no oscuridad y hielo luego metal oscuro que luego que tengan elemento bélico luego que tengan pues eléctrico y natura y en el eléctrico con natura pues ahí es donde pues está la dificultad mis más de base 100 eléctrico con natura porque después el resto es totalmente sencillo o sea muy sencillo muy sencillo toma tu screenshot recuerda así luego que tenemos también otra de las tandas ahí está para que tú veas no hasta dónde puedes llegar usualmente yo sí estoy pues no en el bucle de cruzar con elemento tierra y bélico y luego eléctrico y natura si por cierto en el eléctrico con natura mis más de base es ahí que tenemos que obtener pues al dragón chiclosos y chicos si o si manuel como obtengo el daroncito chicloso bueno si no lo tienes y para nada no tienes ni un dragón sitio chicloso pues entonces tendrías que cruzar pues al daroncito pájaro de fuego más el dragón sitio láser que es el cruce sí o sí para que te salga pues el daroncito solamente hay que hacer varios intentos además también por cierto ya llega la actualización mis más de base ya saben en mi videito que hice sobre eso de la actualización yo le dije bien claro que siempre viene con errores siempre viene con problemas yo no actualizo no me gusta mi actualizar a la primera si yo actualizo la primera es ya pues si dragon city me lo exige me obliga no entro por ahí me dice para entrar al juego tienes que actualizar solamente ahí pero yo no soy de actualizar a la primera así que no te recomiendo que lo actualices en la primera porque porque me están diciendo de que está viendo bastantes inconvenientes sobre todo por ejemplo al daroncito kratos ya no lo puedes estar obteniendo de manera de un cruce directo sino que el kratos dice que te están pidiendo ahora padres que tengan pues estrellas imagínate dos tres estrellas estar subiendo a tu dragón puro y a tu dragón bélico y eso también estoy diciendo ahí entre comillas no tener dos tres estrellas que tal si te lo piden en cinco estrellas no se pasen de pepeotines pues no se pasen de ternura y ser los programadores por eso es que mi videito yo lo llamé no las desmejoras pues no así es o sea cruces desmejorados sí o sí porque nada pues nos están nos están ahí inyucando demasiados problemas chicos no está muy mal la verdad la verdad que sí sí chicos muy bien bueno pues ya está entonces sería pues toda la información con respecto a esto a ver qué más que más falta uy cierto vamos a ver las recompensas a ver vamos a ver qué tan chulísimas están ahí está perfecto ya saben en la primera fila pues tenemos los ocho mil este ocho mil fichitas tipo cuadrícula tipo tablero así es para nuestra nuestro tablerito por cierto que me estaban diciendo los chicos ya el nombre por acá lo tengo a ver cuál era el nombre por acá por acá por acá lo tengo dice que se pronuncia jormungandr no tablero jormungandr ahí está muchísimas gracias por haberme pues este comentaba acerca de eso la verdad que yo ni idea si ahorita creo que creo que lo busco si creo que buscarle porque así está claro que sí ahora vamos a ver este quién me lo me quien me lo mencionó por acá y jormungandr a ver quiero mandarle el saludito muy especial así es a nuestro buen amigo a ver quién había mencionado por acá ahí está salido para brian saúl crisanto martínez y dice por acá el nombre se pronuncia como jormungandr y es la serpiente del mundo de la mitología nórdica se dice que es hija de loki y es con la que se pelea thor en el ragnarok muchísimas gracias nuevamente brian saúl crisanto martínez mi bro muchas gracias ahí está esa es la información extra que me dio si chicos muy bien muy importante saben a sacar esas ocho mil a no perderse ninguna de sus recolectas así es claro que si es posible pues hacen su recolecta a escondidas de su tóxico para que no les decomise el pono así como algunos de mis amigos que son y se estaban riendo por cierto de eso de que eso es verdad chicos eso es verdad yo no lo estoy diciendo de broma ahí yo tengo hay varios amigos así que su mujer les controla el pono en serio o sea yo les llamo bueno hoy cómo es cómo es para hoy día como es para el fin de semana me contesta su mujer así es lamentablemente bien eso después por por estar pues así este pensando mal y ahí cuando se meten con una mujer así siendo chibolos no veinte veintiuno veintios años por dios a su y con hijos todavía es edad pues sin más de bases diviértete pásala bien como siempre les digo pues no siempre con protección misma de base siempre con protección diviértete pues a lo más que puedas ya cuando ya tengas pues no quizás mi edad capaz 28 29 30 años ya por ahí ya puedes conseguir algo ya firme pues no para que ya a trabajar como esclavos se ha dicho no como como es la ley de la vida para la familia claro pero bueno pues ya está ya me ya 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 me ya creo que hay mucho vacilón con mis probes amigos así es que pues nada y listo amigos de bases vuelvo y ya está eso es todo eso es todo no hay nada más que decirles creo ya está terminemos todo esto y se acabó se acabó este el se acabó toda la información recibe la islita puzle vimos esto de acá he mencionado todo sí sí está no perfecto chicos bueno pues eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo mis pases a cierto un sorteito claro que sí mis pases viene por aquel sorteito estamos en época navideña a ver anteriormente había sorteado esto de acá no 440 movimientos puzle creo que otra vez sí otra vez 440 movimientos puzle sí es que lo que pasa que también nada no youtube tampoco no está dejando mucho que digamos espero que este mes sea un poquito mejor y podríamos incrementar pues el paquetito y todo eso sí ya está 440 movimientos puzle vienen en el sorteito en este videito que hay que hacer pues muy sencillo dejarle tu poroso like al vídeo compartirlo está suscrito a mi comunidad y nada más y chicos pues vamos a cancelar esto vamos a cancelar esto también está y ahora sí con qué vas a comentar el cómo hacer tu comentario a ver ahí está ahí está miren escuchen bien porque si ya ustedes saben a mí me duele cuando no le entrego la este la recompensa alguno de los jugadores solamente por un pequeño detalle a ver 440 sí y cómo se mueva el dragoncito por cierto ya me olvidé cómo se mueva el dragoncito algo de padre algo así está a ver a ver vamos a ver las recompensas no hay además también por cierto estos cofrecitos muy importante también sacarlo y todo ver el dragoncito mítico uy aunque está un poquito hotel este dragoncito no pero de todas maneras quizás para unas arenas este por ciento las siguientes arenas chicos arenas eléctricas pero por ahí pues para unas arenas a ver metal no por ejemplo metal uy sobre todo que tiene por ahí su su contraparte no el elemento oscuridad pero de todas maneras como que el hecho de que no tenga los otros elementos puro legendario primario como que por ahí pues lo desfasa pero de todas maneras tiene el mejor elemento no ya de los elementos básicos no el elemento bélico ok perfecto se va dragoncito padre de todos no me gusta ese nombre a ver habrá otro otro más chulísimo no 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 bueno ya ya sé ya vamos a hacerlo como que no me gusta mucho a ver un puzzle no a ver vamos a ver acá hashtag hashtag 440 puzle no es doble no pero también se van a confundir movimientos nada más ya porque si no también ponerle puzle no vaya a ser va a dar una zeta o dos zetas y por eso les estén pintando no mejor así nomás sencillo hasta 440 movimientos me comentas si te gusta o no te gusta la isla puzle sí ojo que es independiente no es decir va a ver porque no me gustó no me vas a dar el premio no 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 tú comentas si te gusta o no te gusta nada más y bueno me dejas ya sabes pues algo como contactarte si resulta ser el ganador puede ser el link de tu facebook puede ser el link de tu instagram puede ser tu correo electrónico cualquiera de ellos no alguna red social obviamente no manejo eso de discos nuevamente lo repito porque no va a ser que comenten eso y yo la verdad que no conozco y bueno listo chicos sí así nomás así de sencillo listo y se ha terminado ese sería pues el sorteito para participar por 440 movimientos puzle al ganador ya sabe pues no que ellos sacó vidito manuel cuando el 3 de diciembre así es el día de mañana si estás viendo este videito pues de una muy buena vez comenta de una vez porque no va a ser que ya realice el sorteo lo voy a realizar en cualquier hora si se me ocurre hacerlo media noche exactamente a las 3 cuando sea no bueno 00 horas del día 3 de diciembre no miércoles miércoles no este jueves no jueves 3 de diciembre pues ahí lo lanzó y ya está si me se me ocurre pues hacerlo por la mañana si se me ocurre hacerlo por la tarde ahí está pero de que el sorteito sale el jueves 3 sale el jueves 3 para que vean el videíto todo porque saben que me tomó el tiempo de realizarles el videíto todo para que les vaya genial si chicos y vean pues que obviamente quién ha sido el ganador cómo se procede a sacar al ganador y todo para que pues no tengan ningún inconveniente de que se cumple con el sorteo si chicos muy bien mis demás de siempre transparente como les digo y bueno pues ahora sí eso es todo eso es todo mis bases ahora sí cerramos esto por acá ya está no hay nada más que decirles ahora sí eso es todo cuídate que tengas un muy buen día buena tarde o una muy buena noche dependiendo el momento en el que estés viendo este vídeo hasta la próxima muy bien Gracias por ver el video.